¿Cómo iba a saber que tan pronto llegaría? Se van volando los días, pero no siento tan fuerte al menos esta despedida Todavía siento tu mano junto con la mía Sabía que te ibas, pero los sentimientos me agarraron desprevenida No me di cuenta que iba a enredarme Ya no sé cómo de ti escaparme Siento que me das calor Ahora veo todo de color Pero cuando pienso en ti Tan dentro y cerca de mí Te quiero escribir, pero si te vas no estarás pa' mí Te calma Te calma ¿Cómo sabes que a mí me calma? Sentir ese perfume que dejaste tatuado en mi alma Te calma Te calma ¿Cómo sabes que a mí me calma? No sé dónde terminaremos, pero sé que vas a hacerme falta Cada uno sabiendo que besarte siempre puede doler Nos tenemos cerca y veo que todo empieza a arder Cierro los ojos y siento el sabor de tus pieles Loco en la afuera es tan simple, ya no hay nada que hacer Se siente tan cerca nuestra despedida Pero pienso en eso y me vuelvo a cada vez más fría Sé que pronto será tu partida No pienso despedirme, basta, ya no me lo pidas Mira tus ojos mirando a mi labio rojo Siento estrellas, dos botellas, la sonrisa que te deja loco Vámonos de la pista Quiero que me desvistas Me gusta mirarte Cantarte y bailarte No tengo ganas de olvidarte Quiero sentir la pieza de tu obra de arte Te calma Te calma ¿Cómo sabes que a mí me calma? Sentir ese perfume que dejaste tatuado en mi alma Te calma Te calma ¿Cómo sabes que a mí me calma? No sé dónde terminaremos, pero sé que vas a hacerme falta No sabiendo que besarte siempre puede doler Nos tenemos cerca y veo que todo empieza a arder Cierro los ojos y siento el sabor de tu piel Ojalá fuera tan simple, ya no hay nada que hacer